Oficialmente, Xiaomi ha dejado ver su próxima serie de dispositivos Xiaomi 15 a través de la publicación de estas imágenes. Podemos ver que el Xiaomi 15, que será el modelo compacto, va a tener un tamaño de 6.36 pulgadas en la pantalla, según la información oficial de Xiaomi. Además, con unos biseles ultra delgados de 1.38 milímetros completamente simétricos. Posiblemente ese sea uno de los puntos más atractivos de este dispositivo porque realmente luce con un gran aprovechamiento del frontal, donde la mayoría es pantalla. También en estas imágenes alcanzamos a ver que tendrá marcos metálicos ligeramente redondeados en las orillas, aunque rectos en la parte central. Se alcanzan a ver las bandas para ayudar a la conectividad de las antenas y el módulo de cámaras es completamente cuadrado con esquinas redondeadas. Recuerda que este modelo sería más compacto, así que cabría con relativa facilidad en la mano. De hecho, en estas imágenes también aparece una mano sosteniendo este dispositivo que está en color violeta, aunque seguramente habrá más colores disponibles. Por otro lado, también las imágenes del modelo Pro nos revelan parte de su diseño, en este caso en color verde. Vamos a encontrar un grosor de 8.35 milímetros y tendrá 213 gramos de peso. También tiene biseles ultra reducidos, aunque en este caso no han detallado todavía la información oficial. Y nuevamente, se alcanzan a ver estas orillas redondeadas del marco metálico. Y al parecer, el módulo de cámaras no va a sobresalir de una manera tan exagerada como lo habíamos estado viendo recientemente en varios fabricantes chinos. Parece que esta será una tendencia de la próxima oleada de dispositivos de gama alta. Por ahora, solamente es un vistazo oficial a estos dispositivos, pero su lanzamiento, para conocer el resto de sus características, será más adelante y yo te contaré todo cuando esto suceda.